26 de diciembre del 2023 Primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero no lograron hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo, Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito, estentorio, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saúl y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación. Palabra de Dios Salmo responsorial En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú, que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre, dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Evangelio Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento, se les surgirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que hablarán, sino el espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte. El Padre al Hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, se salvará. Palabra del Señor. El Espíritu del Padre hablará por ustedes. Jesús había anunciado, no piensen que he venido a traer la paz, sino la guerra. ¿Cómo entender esta frase de Jesús? ¿Qué no es la definición del hombre de paz? La fe cristiana tiene postulados como estos. Verdad, justicia, perdón, reconciliación, misericordia. Estos postulados violentan el ánimo de algunos enemigos. De la verdad, los mentirosos. A los enemigos de la justicia, los injustos. A los enemigos del perdón, reconciliación y misericordia. Amigos del odio, violencia y venganza. Si tú eres justo, automáticamente tienes un enemigo en el injusto. O si acostumbras a decir siempre la verdad, automáticamente tienes por enemigo a quien se encarga de mentir y de ello sacar provecho personal. Jesús ha hablado claro. Cuídense de la gente, aún de los mismos parientes, que los llevarán a los tribunales. Los azotarán en la sinagoga. Los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Para fortuna nuestra, Jesús dice que no necesitamos preparar defensa alguna, pues el espíritu de su Padre hablará por ustedes. Hoy celebramos el martirio de San Esteban, primer mártir cristiano apedreado por injustos, mentirosos y violentos. Mientras lo ejecuta, él nos enseña a entregar su vida en manos del Señor y a perdonar el crimen injusto de quitarle la vida. Señor, no les tomes en cuenta este pecado.